Comenzando la puesta en valor de este espacio público, que es el lugar, digamos, es el pulmón del barrio. Gracias a la empresa Puma Energy, bueno, estos días arrancaron las obras de puesta en valor del lugar. Bueno, va a haber dos plazas de juegos, juegos modernos, juegos con piso de goma. Si a esto le sumamos la obra de asfalto que está por comenzar, va a ser un lindo empujón para mejorar el barrio. Las calles que se van a reparar a nuevo son la calle Gordeu, la calle Formosa, La Rioja y Jujuy, en 60 días de obras que arrancarían los primeros días de marzo. Y sabemos que faltan muchas calles más, pero realmente hacer más de 20 cuadras y aparte haciéndole la parte hidráulica, que es lo que permite que el agua cuando llueve se evacúe rápido y no deteriore el asfalto. Es muy satisfactorio para nosotros poder hacerlo. ¡Gracias!